Coriundo de un caserido llamado La Guada Milenera, jurisdicción del municipio de Guanarito, Estado, portuguesa, Venezuela. Unas canciones que han recorrido el llano Colombo venezolano, Sincera Despedida, ¿A dónde andará la fama? Piénsalo bien, Tengo ganas de volver y un corazón de raza. Qué canción, Sincera Despedida, ¿y ahora qué hago? De hecho tiene una canción con Milena. Sí, señor, cada quien. Oiga, hay una canción muy bonita de Wilmer Tobar, claro que todas son buenas, pero hay una que se llama Mi Rancho Viejo de Antaño, Amor de Infancia. Ay, papá, bueno. Esa canción de Amor de Infancia, ¿no? Ustedes estaban pijoteros. Allá en la escuela, compañero, allá en la escuela, ¿cierto? Bueno, ¿a quién no le sucedió eso? A la mayoría. Un saludo a los seguidores de la página Paso Real. Está llevando el cubrimiento también desde Ato Corozal, Casanare. ¿Cómo es que se llama el hombre? Mi amigo Elkin. Elkin, don Elkin. Está detrás de las cámaras llevando esas imágenes a nivel nacional e internacional desde el municipio de Ato Corozal, Casanare. Bueno, muy bien, nos estamos preparando, señoras y señores, porque está llegando el momento especial para recibir a nuestro hermano venezolano, don Wilmer Tobar, un hombre que viene en asinso, un hombre que viene en gira, un hombre que viene metiéndose como Raíz de Matapalo, y ustedes lo conocen, señoras y señores. Por eso, le vamos a permitir a su agrupación que se ponga tono en los instrumentos. Bueno, vamos a hacer un registro, a ver cómo estamos. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Wilmer Tobar de las tierras de Venezuela. ¿Dónde está la gente de Venezuela? Hay bastante, ¿no? Los seguidores de ese gran artista de la música llanera que nos acompañan también, los hermanos de la República de Venezuela, que están también en este escenario, el complejo deportivo, que quedó muy bonito, por supuesto, con esas iluminarias, iluminarias que entre todo vamos a cuidar, porque usted sabe que ha pasado así, que el amigo del ajeno siempre se lleva los cables y nos deja en oscura. Así que usted cuando miren por ahí que están cerquitica de esos postes donde están las iluminarias, y los ve así como sospechoso, rápidamente marque a las autoridades. Y si de pronto a usted le da miedo o algo, pues me llaman a mí, que yo sí lo hago. Porque es que hay que cuidar esos escenarios bonitos que deja la Administración Municipal alto y sostenible. Claro, compañero, es que esto nos corresponde a todos. Entre todos, ayudamos a cuidar lo de todos, señor. Entonces, no hay que ponernos a ver para atrás. El que se afana es el peo y ya consiguió mujer, chico. Está más comprometido que los toros de mayo. El que se afana es el peo y ya consiguió mujer. ¿Listo, Maestro Exxon? Ya los muchachos del conjunto de Wilmer Tobar están listos. Como dicen, vamos dándole. Don Albertico, ¿cómo estamos? Don Alberto y toda su comitiva por ahí. A esta hora de la noche también compartiendo nuestro folclor llanero. Ya cuando estamos listos en tarima para hacer el llamado al siguiente artista que nos va a alegrar con su canta sabanera, con su estilo, con las canciones que tiene Relicadio ahí en su cancionero para disfrutarlos en la noche de hoy. Perfecto, señoras y señores, compañeros. Sin más preámbulos, sin más allá y sin más acá, vamos a iniciar otro artista. Que la Administración Municipal, alto y sostenible, en cabeza del Capi Darío García, alcalde, ha tenido a bien cerrar este cuatrenio con otro de los buenos cantadores del Joropo, Colombo Venezolano, de Guanarito, del Estado Portuguesa, de Ezecacerío, de la Guada Molinera. Señoras y señores, un hombre que ha venido en ascenso y que se ha ganado el prestigio del exigente público de la música llanera. Arriba los ponchos, arriba los sombreros, alto colosal. Venga el aplauso para recibir al cantante de los pobres, Don Wilmer Tobarra. Para ustedes vayan un saludo de la sabana, de la Guada Molinera. Les mando a Villarro, queridos. Gracias, primeramente, a Dios, Don Poderoso, por hacer posible que estemos aquí cargados con ustedes, al alcalde, al Capi, y a todo el que puso un granito de arena para que esta parranda se hiciera posible. Así que vamos a empezar calentando los motores con un pasajito que le puse por nombre. Si yo volviera a nacer. Maestro. Si yo volviera a nacer. No escogería otros lugares. Mil veces volvía a crecer en las costas de Ruanal. En el rancho acaban y debajo las sombras buscar. Donde no faltó el piqué. Y a pesar de los pesas. Donde por la tardecita se le huya la mapanada. Y se oye un carrer cuando griten los inmensos palmares. Y hay carne fresca cerquita cuando pilla un chivuá. ¿Qué hago con un mundo vano de angustias y malestares? ¿Qué más riqueza que el llano? Amigos y familiares. Y a un Dios que le ojo temprano pa' que no nos desampare. Y a un Dios que le ojo temprano. Y a un Dios que le ojo temprano. Y a un Dios que le ojo temprano. Noche fresca y bonita. Si yo volviera a nacer y Dios me lo permitiera sería el mismo que hoyo aquel de la guada polinera. Hombre de tabaco y rey con su hoguero en sí marronera volvería a ver a mis viejos juntos con su muchaché. Le entregaría sin pensarlo el amor a mi beguera. La que por el vecindario aquel día de primaveras me dio la flor de sus años y hoy en día es mi compañero. Volvería a ser un cantante con el alma bochinchera. Humilde y perseverante por mantener mi carrera. Eterno representante de mi música llanera. ¡Fuera llano! ¡Tiempo de agua en la llanura! ¡Gracias! 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 Caballosa y no caresto, te ves triste, y demacrao. Quien te viene acá al tiempo, con un aire arrebbiatao. ¿Cuántos serían los caminos, el polvo cien barrialado, Que cruzamos sin destino por un amor despechado En el viejo garabando tantos aperos colgados Y los recuerdos intactos de caminos transitados Cruzando caños bien anchos de un lado hacia el otro lado Tú nadando hacia el barranco y yo de tu cringuindad Si volvieran esos tiempos de trabajos apretados De cimarrones violentos de cacho en comejenao No tuviéramos tan bajos por los años agobiados Tú triste viendo el atajo yo en este caney sentado ¡Jarampo, jarampo! ¡No salen, pañeros! ¡Jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¿Qué pasa que no bailan? ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo! ¡Jarampo, jarampo, jarampo! ¡Jarampo, 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 jarampo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Carita sonriente sin tus besos madrugués Tus abrazos ardientes entrañaré de tus manos El cafecito caliente Y el despertar de costumbre Con un besito en la frente ¿Qué me dirá la sabana? Y el camino de la fuente Cuando no te ven conmigo Se van a poner pendientes Si éramos inseparables Como el moro y la corriente ¿Qué me irá decir la luna? En mi encuentro en creciente Cuando me siento a mirarla Solo sin mi confiden Voy a sentir en los hombros Palmotazos de la muerte ¡Hola! ¡Ahora casi! ¡Listo! ¡Ahora casi! Yo fui bonito, maestro Adiós para ustedes, mi hijo querido Gracias por el apoyo siempre por estas tierras Ahora cómo hago sin ti Sin tu cariño aliciente Si estás tan dentro de mí En mi pecho y en mi mente Dime qué hacer, vida mía Con esta herida reciente Sin brazos de la agonía Te llamo y estás ausente No quiero que este dolor Me empuje hacia la guardián Sin que me vean por las calles Borrachito y pertinente Después de ser un caballero Respetuoso y buena gente Piénsalo bien, vida mía De una vez y para siempre Quieres recoger el camino Así el dolor me revien O de quedarme en tus brazos A vivir eternamente Ahora es para allá donde Andará la fama Este pasaje con mucho cariño Para el alcalde Sí señor ¿A dónde andar a la fama? ¿Y yo qué quiero encontrar? ¿Y tan lejos se me pone? ¿En qué país andará? ¿Al lado de quién estará? Dándole satisfacción No se le olvide cuando venga a patrolar Si es que ha pensado No se le olvide cuando venga a patrolar ¿A dónde andar a la fama, cuñado? ¿Quién sabe o no? Nadie me da razón de esa bicha Ahora ya más recién Ustedes deben saber dónde anda ¿A dónde andar a la fama? Y yo en medio de esta sabana Escribiéndole canciones Y ofreciéndole a poseer En un rancho que por dentro Atormentan los cuyos ¿A dónde andar a la fama? Y yo en medio de esta sabana Escribiéndole canciones Y ofreciéndole a poseer En un rancho que por dentro Atormentan los cuyos A veces pienso A veces pienso que el cielo Está muy lejano Pa' que lo pisen Y no arrullan los ratos Pero se dice en las sabias escrituras Que el más humilde Obtendrá sus galardones Diosito mío Por eso sigo esperando Pa' que la fama Lleguenando me apretó Y junto a ella Sé que vendrán tiempos de oro En donde brillen Todas mis composiciones ¡Fuera, fraco, nuestro! ¡Fuera, fraco! ¡Ahí va, Mariano! Poco a poco Vamos pasando el virus también Vamos a porrear El saludo Pero paréntate, compadre Es que el gallero es el tamaño Con el servicio que se representa Y esto es lleno Y los que es lleno Caminen conmigo En una tarde de mayo En el lomón de mi caballo Salía a las cimarrones Amarrada a este cimarro Que andaba de corredón Guay de la cuadra pa' fue Ya con el sol bajitico Poco pitota hacia Guanarito Como pa' que yo lo llena Desafió a mi valentía Y como una alma perdida Se disparó a la carrera Le di rienda Un latrín de plata Mocho jodió por las patas El rey de las mañocenas A punta sola Le di un lazo tramoleado Testigo un calcuevenado Del templón de aquella fiel Un mugarrón Y tocó como una maraña Como grabando la hazaña Pa' que después la escribiera ¡Váyanos! ¡Váyanos! Al hablar de cimarrones Se habla de chispa y cojones Dentro de una mañocera De sabanas extendidas Donde el peligro camina Pegado de la capotera Es hablar de tramoneo De un hilo punta rodeo Sobre una bestia pené Despintiva en la espesunda Sacudiendo la llanura En una tarde mallera Cimarron de mil hazañas El terror de la peonada Cuando pita en la pradera Es travesía Es camina Es llanería Animal que se respeta Dígalo quien lo diga Por eso yo Ya tengo mi cimarron En la janda Y corredón De la música llanera ¡Eso! Así es Nos quedan tres canciones Llegamos con ese Claro que sí Pásame El ranchito viejo de antaño Vamos a ir a llegar Viendo sobre la montaña Con una tristeza extraña Me fui quedando perpleno Y en un cerrar de pestañas Y el rancho que mi alma extraña Donde me criaron mis hijos Sentí desde las entrañas Sentí desde las entrañas Un gran dolor que me empaña Y me quita los reflejos Porque él sin mí no se amane Y siento que me regaña Que porque me fui tan lejos Sé que al correr de los años De ti el reporta unos daños Si te encuentras disparejo Un borro con esos de antaño Con guafas de atravesaño Te guías con mejuto y re Te imagino a costa caño Y con lágrimas me van Y de tristeza me añedo Ay, es cuando más te extraño Porque en ti lleve regaños Latigazos y consejo ¡Voy a volar el torcante! ¡Le mano es un torcante! ¡Voy a volar! Mientras mi vida se encalla En un mundo de coraganga La juventud se me aleja Y a pesar del venga y va Que de derrotas se me da Y aunque encuentre ceja y cejo El corazón se me estalla Y un gran dolor me avanza Y mi alma triste se queja Al recordar no te vas Ya de mis viejos a Malantia Despidiéndome en la reja Aquella tarde de mayo Cuando sobre mi caballo Dejé a mi gente perpleta Hoy en el paso del vallo Y en las flores del papá Y el zumbío de la sabre Hoy que tan lejos me hallo Con la ronda de sabata Hoy en mi mente se refleja Volve a colgar de tus tallos Y hoy el primer canto de gallo Junto a mi viejo y mi vieja Voy a colgar a mi maestro Voy a colgar a mi maestro Vivo cantando coral, alegrando corazones Mientras escucho decir, en voz de algunos bocones Que soy el cantante rap, porque no cobro que yo Vivo cantando coral, alegrando corazones Mientras escucho decir, en voz de algunos bocones Que soy el cantante rap, porque no cobro que yo Y hasta que no me saco una lejos de estas poblaciones Con rumbo hacia la ciudad, con ir ricos a montones A cantarles con cuantos, en sus privadas reuniones Nunca van a relucir mis criollas composiciones Y eso conmigo no pega en ti, dame la razón Lo mío es una jarada, donde truenen los bordones Un reguero que despida el frito de sus pulmones Te identifica conmigo, del sombrero a los talones Del cantante de los pobres A ustedes con todo el cariño De mi corazón ¡Muégala! 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 Y hasta cuando este va y ven Tienes las mismas condiciones Y así es que yo no he pensado Viajar por otras naciones Andar con gente de fama En sendos, camionetón Y hasta cuando este va y ven Tienes las mismas condiciones Y así es que yo no he pensado Viajar por otras naciones Andar con gente de fama En sendos, camionetón El cantante de los pobres me dice Y mi familia en el rancho calza Viste, bebe y come Hombre Tienes las dicho ayer Para cortar mis esperanzas Y mejor ha ido temprano Con el pecho puesto al llano Y la vista en la distancia No fuera tanto el dolor Ni la desesperación Que se nota en mi semblanza Pero como dice el dicho Que por muy fuerte el capricho Llega el día que uno se cansa Me voy por este sendero Donde la vista no alcanza Rundo a aquel rancho Y a negro Donde me dieron la crianza Ahí tengo techo seguro Amor del bueno y confianza Mi vida en estos momentos Se encuentra en una balanza Paradóname, madrecita Si me preguntas qué pasa Mira mi corazoncito Traspasado por una lanza No fuera para ir, mi llave No fuera para ir, mi llave Cuidado por una lanza ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!